La trascendencia de este proyecto, que es único en Europa y que se realiza gracias al impulso de Fundación La Caixa, es que permitirá desarrollar una solución que en este momento no existe, que es poder hacer sobrevivir a un bebé muy prematuro en un medio mucho más natural que el que estamos haciendo ahora. Tratarlo como un feto y no tratarlo como un recién nacido. Y esto esperamos que le dé una oportunidad para reducir los graves problemas que tenemos en este momento de supervivencia y de secuelas graves en estos bebés de seis meses o menos de vida. Este proyecto es verdaderamente un reto médico y un reto tecnológico, porque debemos conseguir sacar a un bebé de 400-500 gramos y ponerlo en un medio artificial, pero que para él sea lo más natural posible, es decir, que consigamos engañar a la naturaleza para permitir que este bebé sobreviva. Hay que desarrollar numerosas piezas de tecnología médica muy complicadas, hay que trabajar con métodos médicos que en este momento no existen, pero si lo conseguimos, lo que le ofreceremos a este bebé es la posibilidad de crecer en un medio natural, evitar las secuelas que le produce en este momento estar en una situación en la que tiene que respirar cuando sus pulmones no están preparados y todo esto va a cambiar radicalmente, si conseguimos el éxito que esperamos, va a cambiar radicalmente la calidad de vida de todos estos bebés.